Le estamos poniendo un poco de onda a este verano, siempre manteniendo todos los cuidados que se recomiendan. Tenemos ritmos recreativos de lunes a jueves para que las chicas vengan a bailar a las 19 horas en la puerta del palacio. Y además martes y jueves a las 18 horas tienen combate. Tienen que venir con barbijo, con sus utensilios, por supuesto, y respetar, y nosotros somos muy estrictos, la distancia social. No pueden quedarse reunidas después de la clase. Armamos el palacio municipal con diferentes actividades durante toda la semana. La información de las diferentes actividades que ofrece el municipio de Malvinas Argentinas, específicamente la subsecretaría de deportes, comunicándose por mensaje, ya sea por Instagram o por Facebook. Hay actividades que tienen un grupo de personas limitado, así que es bueno que se comuniquen con la subsecretaría y pregunten en qué plazas. En el batallón también hay plazas por la mañana, pero bueno, toda esa información la tienen que solicitar a través de mensajes. Más información www.más 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 información www.m